El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, confirmó que se agotaron las 30.000 inscripciones para el Maratón de la Ciudad de México del próximo 30 de agosto. El mandatario capitalino utilizó sus redes sociales para dar a conocer el anuncio. Las inscripciones se agotaron apenas dos días después de que se presentaran de forma oficial la edición 33 del Maratón. Se informó que se agotaron las 30.000 inscripciones de la competencia que se desarrollará el próximo 30 de agosto, así lo informó Horacio de la Vega, director general del e-deporte, quien agradeció a los corredores por su entusiasmo y confianza en el Maratón. El director del e-deporte informó que todavía quedan inscripciones para el medio Maratón 21 kilómetros Ciudad de México que se desarrollará el domingo 26 de julio, por lo que conminó a los corredores interesados para que se apresuren en asegurar su lugar y estén entre los 20.000 participantes. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes, Jair Toledo.